¿Quién te dijo que sos lindo? El espejo te mintió Fuiste tarde al reparto Y mira que te tocó Cuando boviniste al mundo El doctor se equivocó Y en lugar de darte un chirrón A escobazo te agarró Aparte de la cara Problema no tenés Teniendo mucha plata Qué lindo pareces Aparte de la cara Problema no tenés Total todo se arregla Teniendo el F.T. Bueno ¿Qué problema tenés muchacho? Aparte de la cara Eso ¡Ay no más! ¡Hop! ¡Eso así! ¡Ay ay ayito! Move tu cinturita mi amor, así se baila, pa' que sufra Eso, así, así mi amor Pero qué bien que lo bailas mi amor, canchera la muchacha ¿Quién te dijo que sos lindo? El espejo te mintió Fuiste tarde al reparto y mira que te tocó Cuando boviniste al mundo, el doctor se equivocó Y en lugar de darte un chirdo, País Cobaso te agarró Aparte de la cara, problema no tenés, teniendo mucha plata Y el lindo pareces, aparte de la cara, problema no tenés Total, todo se arregla, teniendo el EFT ¡Fuerza! Pero qué problema tenés, chiquito Baila no!